¿Qué es el autoconsumo compartido? Es fácil que uno confunda autoconsumo con comunidades energéticas. Entonces, le damos un poco de más énfasis a la explicación de qué es el autoconsumo compartido para no confundirlo con las comunidades energéticas. Entonces, el autoconsumo compartido está muy bien legislado. Entonces, el autoconsumo compartido puede ser individual o puede ser colectivo. Puede ser sin excesos, sin que nada vaya a la red, o con excesos, dejando que vayan energías, la sobrante que vaya a la red. Con compensación o sin compensación. Entonces, bueno, pues hay diferentes modalidades. Lo más habitual, además de las individuales, con compensación, convertido a red y con compensación, es el colectivo convertido a red y compensación. Eso de momento tiene una limitación de 100 kilovatios de potencia, pero bueno, 100 kilovatios es una señora instalación que daba para bastantes puntos de suministro. Entonces, bueno, el autoconsumo compartido, convertido a red y compensación es lo que mejores números da. Por una parte está el autoconsumo individual. Ahí veis. Ahí está la casa, donde están en el tejado. Tienen unas placas, tienen un inversor. De lo que sale de ese inversor, que es corriente ya alterna y sincronizada con lo que hay en la red, va a la casa y si en la casa hay consumo y está produciendo, consume directamente de las placas. Que no hay suficiente consumo y estamos produciendo, pues va al contador y cuenta lo que va para la red. Eso sería convertido a red con exceso de producción en ese momento. Que no hay suficiente producción y está consumiendo en la casa, pues cuenta de lo que está consumiendo de la red y el contador continuamente, instantáneamente cuenta todo lo que entra y sale, todo lo que entra y sale, ¿vale? Entonces, en ese autoconsumo individual, que se ha dado de alta con un nuevo contrato de autoconsumo, la comercializadora al final de mes le va a facturar lo que ha consumido neto. ¿Qué significa? Que hora a hora el contador da la información de lo que ha entrado, que sería lo que hay que cobrar, menos lo que ha salido, que sería lo que hay que restar de lo que ha consumido. Y te cobran la resta. Si sale más de lo que ha entrado esa hora, la comercializadora te tiene que compensar en factura de forma que en la parte de energética, la semana que viene hablaremos de la factura y entenderéis esto mejor si no lo sabéis, la factura tiene básicamente dos partes importantes, que es la parte de potencia, parte fija y parte variable, que es la parte energética. En esa parte de consumo energético es la que en el autoconsumo individual puede llegar a cero. Existen comercializadoras que ya están generando monederos virtuales que están también compensando la parte de potencia, incluso el IVA, incluso llegar a la factura a cero. Hoy en el está trabajando en ello y seguramente en pocos meses estaremos preparados para ello. Y eso es, aparentemente, eso también se puede hacer, pero cuando salió la ley, en principio la compensación era para llevar a cero la parte de energía. En el autoconsumo colectivo, como veis, al otro lado, es en un edificio, o también puede ser 500 metros a la redonda, pronto, mil metros a la redonda, un kilómetro a la redonda, hay unas placas, hay un inversor y hay un contador que continuamente está contando lo que se está generando en esa instalación. Continuamente, hora a hora, sabe lo que se está produciendo en esa instalación. Y luego, a través de unos coeficientes, que son los que cada uno de los puntos de suministro que participan en ese colectivo tiene, los coeficientes de distribución de la energía que se está generando, lo que hacen es el reparto de hora a hora lo que se ha generado. Cada comercializadora sabe lo que se ha generado para su punto de suministro. ¿Eso qué significa? Que tú vas a estar recibiendo una factura en la que te van a facturar hora a hora tu consumo neto. Te van a restar lo que has consumido, a lo que has consumido le van a restar lo que se ha producido para ti según el coeficiente. Y eso es lo que te facturan. Si una hora resulta que la producción y el consumo son iguales, esa hora no te cobran nada. Si esa hora ha habido más consumo que producción, te van a cobrar la diferencia con el precio de la tarifa que tengas contratada. Si esa hora has producido más de lo que has consumido, te van a tener que compensar hasta llevar a cero la parte energética.